Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Casting Estadillas. Hoy vamos a hablar de las FANGs, de las famosas empresas tecnológicas americanas y de lo que está sucediendo con ellas en 2021 y qué pensamos, esto es mucho pensar, pero bueno, qué pensamos que puede pasar en los próximos tiempos con ellas. Amazon, Apple, Google, Netflix, Facebook, todas juntas en 2020 subieron un 58% de media cuando el SP500 lo hizo en un 18.5. Pero si miramos además el periodo de 10 años, pues es absolutamente impresionante lo que han hecho estas empresas con Netflix, Amazon y Apple subiendo entre un 1000 y un 2000% en 10 años. Sin embargo, en 2021 ya estamos empezando a escuchar hablar de que las FANGs se han quedado detrás, la tecnología se ha quedado detrás, ya no vemos crecimiento en la tecnología, ahora lo que mola es el Value Investing. Pensamos, o las empresas llamadas Value, no llamemos Value Investing porque es que yo ya estoy harto de esto, pero bueno, da igual. El factor Value y las empresas llamadas Value. Y entonces dicen que estas FANGs ya no tienen recorrido. Yo estoy absolutamente en desacuerdo y creo que vamos a seguir viendo subidas dentro de las FANGs por muchas razones que luego iremos desgranando, pero dicho esto y dicha mi tesis, pues quiero saber, Iván, qué opinas tú de las FANGs y si opinas que esto va, tiene aún recorrido o, como dice mucha gente, hemos visto ya el final de estas empresas y ahora toca irse a otras. Yo creo que las FANGs han sido, digamos, durante esta década absolutamente disruptivas, se han reinventado a sí mismas y han hecho adquisiciones importantes, han derivado los negocios hacia la parte, dependiendo del caso, hacia el tema de hardware o el tema de software o el tema de diferentes alternativas. El tema de lo que tiene que ver con el 5G, por ejemplo, se está aumentando mucho la demanda en dispositivos habilitados para el 5G, eso es algo que está en boca de todos y, en fin, yo creo que hay mucho recorrido para las FANG todavía y quizás estamos en una etapa donde, tras esta subida que ha sido tan importante, digamos que ahora lo que pende un poquito sobre el mercado es el miedo de las leyes antimonopolio, esta situación donde se están viendo de alguna manera cercadas para frenar un poco esa capacidad o ese potencial monopolio, entre comillas, que ostentan. Claro, eso puede hacer que haya cierta ralentización en la continuidad de las subidas, pero una ralentización no es que no puedan seguir subiendo. En mi opinión, puede que una ralentización esté mientras esté este fantasma pululando por ahí, a ver qué se hace, cómo se resuelve, cuáles son las circunstancias que afectan a unos y a otros. Son diferentes los casos, uno tiene que ver con el tema antimonopolio, tiene que ver con el tema de datos, del tratamiento de datos. En fin, esto es algo que está encima de la mesa y que quizás sí ralentiza un poco el tema. De todas formas, estas empresas son, desde un punto de vista fundamental, con independencia de la gran subida que han tenido, desde un punto de vista fundamental, siguen siendo empresas realmente extraordinarias y por tanto, porque son empresas tecnológicas, pero también son empresas de altísima calidad. Entonces, con mucho MOAD, puedes mezclar muchos tipos de análisis para acabar concluyendo que es una fantástica empresa value, si quieres, aunque es verdad que por precio quizás está caro, pero hay otras muchas maneras de medir el value, ¿no? Y por tanto, entiendo que aún queda recorrido para esto, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que has dicho y que quiero, me están recordando un montón de cosas. Hablabas del tema del monopolio y el otro día, precisamente, leía a un analista americano, no sé si era Bill Miller, no me acuerdo quién era. Y decía, yo voy a comprar Amazon porque Amazon está muy barata y que le atacan las leyes antimonopolio y las separan, mejor, más valor tiene, decía, ¿no? Porque me darán acciones de más compañías que tienen más valor, ¿no? Y a veces, esto lo hemos visto una y otra vez en el tema de los spin-offs, ¿no? De las spin-offs. Y si vemos el resultado, imagínate, de una ley antimonopolio en que Amazon tuviera que hacer spin-offs de muchas compañías de altísima calidad que están dentro de esa misma compañía, pues nos podría dar como resultado igual más valor. No sé, eso habría que estudiarlo. Pero ya hay analistas diciendo eso y eso es un tema a tener en cuenta. Primer tema que has tratado y me parece interesante. Segundo tema que has tratado y me parece interesante es también tiene que ver con el monopolio, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener un monopolio? Yo me acuerdo cuando, pues, Warren Buffett siempre, al final volvemos a Warren Buffett porque no se puede volver a otro que haya dicho tantas cosas y tan bendichas, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero un monopolio. Si puedo invertir en un monopolio y tengo un monopolio, dinero voy a ganar seguro, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas monopolistas tienen también esa ventaja, llamémosle ventaja competitiva. Ser un monopolio es una ventaja competitiva. Generar tanta caja que te puedes comprar todos los competidores, eso es una gran ventaja competitiva porque no hay nadie que te haga sombra. Yo lo he visto eso, se ha visto durante la pandemia, para mí me ha parecido curioso, ¿no? En el tema de las videoconferencias precisamente que estamos haciendo hoy y la competición con Zoom, cómo Zoom empezó a despegar y de repente salió Teams de Microsoft y el otro y el otro y el otro y todos tienen ya su sistema para hacer videoconferencias. Y no solo eso, sino que encima atacan a Zoom y atacan a otras por el tema de la seguridad ganándose la cota de mercado de las empresas que quieren proteger su seguridad. Y tercer punto interesantísimo, el cloud. ¿Cómo se han reinventado, por ejemplo, Microsoft con el tema del cloud o el negociazo que tiene Amazon? Y toda, todo, todo, todo la arquitectura de inteligencia artificial y de nuevos servicios que se está construyendo sobre Microsoft y sobre Amazon. Eso es absolutamente espectacular y el gran negocio del futuro, ¿no? Son varias cosas que dicen, bueno, ojo, vamos a tomarnos las cosas con calma y analicemos bien lo que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, hay una cosa que me ha parecido muy interesante cuando comentabas el tema de Bill Miller porque hace poco tuve la oportunidad de estar hablando con Jim Osman de The Edge y él pone el caso de los spin-offs para estas empresas, para las empresas FUN, por ejemplo, comenta que si el planteamiento de Amazon, por ejemplo, está en hacer el spin-off de AWS y los servicios de suscripción, eso desataría un upside del 49,4% y un 78% a 3,5 años para el precio objetivo de Amazon a 3 a 5 años, ¿no? Pero para Apple también lo tiene, es un análisis súper detallado donde también plantea los servicios, o sea, un upside del 30% si se hace lo que es Apple Services, si se hace el spin-off, que están en ello también y un 52% a 3 a 5 años de posible subida, ¿no? Para el caso de Facebook, lo mismo, pues tienes un 35% si hacen el spin-off de Instagram, por ejemplo, que es algo que tienen también en mente y un 70% de case upside, o sea, de subida, de posible subida a 3,5 años y lo mismo para Google, o sea, al final es... y precisamente es otra persona, no es Bill Miller, es Jim Osman y es un experto, claro, en el tema de spin-offs, por ejemplo, americano que está en el top de este tipo de estrategias y la verdad es que dices, Jolín, es que tiene sentido al final si realmente eso obliga a las empresas a separarse y a que se diseccionen, en realidad eso suele ser una gran oportunidad, bien trabajado, ¿no? Y bueno, pues al final está ahí, ¿no? Al final el potencial de subida en ese periodo, esto puede ser más que una situación negativa, una situación positiva a medio plazo y al final invertimos con esos plazos, entonces 3, 5 años, 10 años es lo lógico para mantener una inversión de este tipo, ¿no? Yo creo que sin ninguna duda nos... vamos, está como para planteárselo, ¿no? El tema, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, muy bien, muy interesante estos análisis que dices de Gage y luego, si vemos los resultados que han tenido estas compañías durante el 2020, ¿no? Acompañando las altas revalorizaciones, han sido resultados récord históricos en todos los casos. Claro. Y dices, ¿super se ha multiplicado porque ha subido? No, no, porque los resultados han acompañado y claro, mientras te acompañan los resultados. O sea, una compañía puede subir un mil por cien en dos años, sí, si le acompañan los resultados. O sea, puede subir y bajar, evidentemente, porque los resultados no acompañan. Pero puede subir y mantenerse ahí, sí, si los resultados acompañan. Y luego, al final, el gran motor de las subidas en bolsa, no hay que olvidarse, son los resultados empresariales. Y a veces nos olvidamos de esto y trabajamos con demasiado, con precios históricos, ¿no? Telefónica tiene que subir. ¿Por qué? Porque hace cinco años, o diez años, o quince años, valía 20 euros con acción. Sí, pero, ¿qué compañía? Era hace 20 años. ¿Y qué compañía es ahora, no? ¿Y cómo apoyaban los resultados en aquel momento y cómo apoyan ahora? Esto a veces nos olvidamos. Entonces, no solo hay que ver cómo sube la acción. Hay que ir luego a la presentación de resultados y ver qué está sucediendo en la compañía, por qué sube la acción y si eso es sostenible. Y creo que en estos casos, en mi opinión, es absolutamente sostenible. Bueno, yo creo que estás dando un tema que, mirad, si me dais un segundo, voy a compartir la pantalla y os enseño un análisis factorial de... Creo que lo estáis viendo ahora, ¿verdad? ¿Lo ves, Lorenz? Sí, ¿no? Yo sí. Vale. Fíjate, esta es la página de Validia donde ellos hacen análisis factoriales de las acciones. Es una de las herramientas que tienen disponibles. Y fíjate lo que estás diciendo. Esto, por ejemplo, es Apple. Es una de ellas, ¿vale? Pero fíjate, el retorno sobre capital invertido es casi del 70% con un coste de capital, el WAC, del 7,8. Claro, si el coste de capital es del 7,8 y el retorno de capital invertido es del 70%, esta empresa no hace más que generar valor futuro. Es decir, es verdad que el PER está en 36 veces, aquí lo tienes, 36 veces ya, pero es que a un ritmo de una diferencia entre el 70% de retorno sobre capital y el coste de capital, que es un 7,8, eso, según crece, no hace más que generar nuevo valor, valor futuro. Por lo tanto, esto está extremadamente infravalorado desde un punto de vista value. Desde un punto de vista value, dándole la vuelta a la película. Es decir, pensando en la generación, en la capacidad de generación de valor futuro respecto del precio que tiene hoy. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en los factores que definen a esta empresa, fijaros, la calidad básicamente es una empresa de absoluta calidad. O sea, ahora mismo la gente se plantea, no, es que tengo que invertir en value. Pero en value, cuando definen value, no lo definen solo como precio barato, lo definen siempre como precio barato o no tan barato, es decir, precio justo, pero siendo una empresa de calidad. Ahí tienes a Munger y Buffett detrás de este concepto durante toda la vida. Y entonces vemos que esta empresa, hoy por hoy, tiene una calidad extraordinaria, cumple los requisitos de quality, digamos, prácticamente al 100%, y está, como decíamos, está barata. O sea, está cara en términos, digamos, absolutos, si no hacemos una comparación, digamos, una comparación homogénea, pero vemos claramente que con esa capacidad de generar retornos como es capaz de generar Apple y con un coste de capital tan baratito, tan baratito, siendo de tantísima calidad, pues obviamente es impensable el no tener a una empresa de este tipo si te defines como value investor. Porque ya no valen las teorías de, es que es una empresa tecnológica. No, 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 olvídate, es que esto ya no vale aquellas... No, es que las empresas tecnológicas las dejo de lado. Hombre, no, eso ya no se puede hacer. Entonces, sin ninguna duda, es un camino al que tirar. Además de que, por ejemplo, como vemos aquí en el Momentum, es verdad que tiene mucho Momentum, es una empresa que está teniendo mucho Momentum, pero también desde un punto de vista fundamental. Es decir, la excelencia en los fundamentales son apoyo para la subida que ha tenido. Por tanto, no es una subida que ha tenido sin un respaldo fundamental. Ha tenido subida desde un punto de vista del Momentum, es decir, ha subido simplemente mucho durante mucho tiempo, pero eso ha ido respaldando, ha ido respaldado con los fundamentales. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que sin duda es una... Es un ejemplo como otro cualquiera, pero de estas fan, quiero decir, pero es que todas cumplen características muy similares. Y entonces esto ya no nos vale la teoría anterior, ¿no? Aquí hay algo que me encanta y es el fundamento del Momentum, porque muchas veces vemos el Momentum como un Momentum, bueno, está subiendo en bolsa, pues tiene Momentum, ¿no? Pero claro, que exista el fundamento del Momentum, es decir, significa, oye, esta empresa, yo no sé qué pasa, pero está ganando mucha pasta. Eso es lo que significa eso, ¿no? Efectivamente. Y ese fundamental Momentum es muy importante para soportar la subida de las acciones. Bueno, yo creo que es absolutamente básico. Y además, bueno, ¿querías decir algo sobre esto antes de que introduzca un tema nuevo que me parece también fundamental? No, simplemente hacer un comentario, que claro, al final lo que muestra es la atracción que tienen los fundamentales de la empresa y, por tanto, es un respaldo fantástico para las subidas, ¿no? Era solamente ese detalle. Y luego, a veces no tenemos en cuenta, o sea, o sí la tenemos en cuenta o no la tenemos en cuenta, la situación en la que nos encontramos a nivel macro. Y la situación en la que nos encontramos a nivel macro con tipos cero hace que la valoración de los activos de riesgo, de repente, ya no hay comparable, ya el bono americano ya no es comparable, ya no hay comparación porque el tipo es cero, con lo cual la valoración tiende a infinito y ya no podemos valorar en los términos que se valoraba con un bono al 5 o con un bono al 3 o con un bono al 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos fondos de pensiones, cuántos fondos de estos que invierten a 30 años, a 40 años, están yéndose de la renta fija porque ahí ya no pueden estar, yéndose a private equity, por supuesto, yéndose a infraestructuras, sí, pero yéndose también a estas empresas de altísima calidad donde saben que la pérdida de capital es prácticamente imposible y tienen, a través de los dividendos, pues ese bono que tenían, porque no tienen otro sitio donde poner el dinero y eso crea un momentum también de mercado muy importante para todas las compañías de alta calidad que lo hacen bien. Y entonces, mientras los tipos sigan como están, las cosas van a seguir como están. Esto no va a cambiar así porque sí, porque ese dinero necesita seguir encontrando lugares en el que invertir. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que están las acciones caras o lo correcto sería decir están las acciones caras respecto de los bonos. Quizás es cierto que están caras respecto de los bonos. ¿Por qué? Porque el inflow que hay hacia las acciones, por lo que tú estás comentando, es claro. Es decir, hoy por hoy, con los tipos cero prácticamente, pues ese mercado está roto. Entonces, si nosotros comparamos una cosa con la otra, sí, podríamos considerar que está caro respecto de los bonos. Sin embargo, hoy por hoy es prácticamente absurdo invertir en bonos y la cantidad de dinero que va hacia renta variable es enorme. Por tanto, ¿cuánto más tiempo puede mantenerse esta situación? Pues tanto como cuanto el mercado de bonos esté roto. Y eso puede ser 10 años más. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque en la situación macro en la que estamos se puede alargar mucho, 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 mucho en el tiempo. Por tanto, puede estar más caro que los bonos durante mucho tiempo. Pero ¿está caro en realidad? Pues en realidad no está caro. O sea, ver empresas con esos retornos. O sea, yo como inversor, si digo, a ver, si yo me quedo mi dinero y yo lo invierto para mí mismo, no soy capaz de sacar un 70% al año. Pero si se lo presto a Apple, ella le saca un 70% al año. Pues coño, se lo invierto en Apple y lo dejo ahí. Entonces, eso es algo que en esta situación macro en la que estamos prácticamente no tiene comparativa. O sea, no hay otro producto prácticamente que sea capaz de hacer este tipo de cosas, excepto, por ejemplo, lo que has comentado, infraestructuras o renta, o sea, o private equity o cosas de este tipo, ¿no? Startups, etcétera, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro. Vamos, somos fans de las fans. Se nota un poco, ¿no? Somos fans de las fans hasta que dejemos de serlo, quiero decir, ¿no? Exacto, exacto. Mientras el entorno... Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí has hecho la puntualización correcta. Mientras el entorno nos... Mientras el entorno beneficie. O sea, hay que entender que seguimos medio en pandemia. Seguimos todos trabajando, consumiendo, divirtiéndonos y todo en el ordenador. Bueno, seguimos, ¿no? Claro, seguimos en cosas que están favoreciendo estas empresas. Eso es inclinable. Y eso, como inversor, hay que verlo. Hay que ver también las tendencias hacia las que nos movemos, ¿no? Y tú, ¿cuál elegirías de estas Amazon, Apple, Google, Netflix, Facebook? ¿Cuál te apetece más a ti? ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Y cuál no te gusta? ¿O te gusta menos? Pues quizás a mí la que creo que más... O sea, la que creo que más tiene potencial si resuelve los problemas que tiene es Facebook. Digamos que el escenario de su vida más grande quizás lo veo en Facebook si resuelven el tema de... O sea, hacen, por ejemplo, el spin-off de Instagram y de WhatsApp, por ejemplo. Y si resuelven el problema que tienen con el tema de los datos, ¿no? De manera combinada, el caso potencial para Facebook y las spin-offs podría ser muy grande, muy grande. Porque está quizás en peor situación, es probablemente, ¿no? O sea, el motivo es quizás un poco contrario, ¿no? Es porque está probablemente más afectada que las otras y, por tanto, el margen de recorrido, si lo resuelve, puede ser mayor, ¿no? Y creo que sería mayor. De todas formas, también, por ejemplo, me gusta mucho Amazon, me gusta mucho Apple, ¿no? Es que me gustan todas, la verdad. Apple, por ejemplo, perdón, Amazon, por ejemplo, el potencial de su vida también se hace en el spin-off de lo que es el servicio de suscripción. Y el AWS, pues prácticamente es del 80%. O sea, es que hay un potencial ahí brutal, ¿no? Y quizás está más limpia. No lo sé, hay que darle una vuelta. Pero Amazon me encanta, Facebook me encanta. Como inversión, ¿eh? Como inversión. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gustan mucho Facebook y Amazon. Y quizás la que menos me gusta de todas es Netflix, ¿no? Netflix es la que menos me gusta de todas. Tiene un montón de competidores detrás. Yo, dentro del mundo del streaming, prefiero a Disney que a Netflix. Creo que le va a comer la tostada. Y, bueno, ya lo está haciendo y se están viendo. Y, además, es un monstruo con muchísimas patas, ¿no? Y eso, pues, que ha sufrido mucho en la pandemia, evidentemente, pero que luego resurgirá con mucha fuerza. En cambio, a Netflix, todas las inversiones que tiene que hacer en nuevas series, en nuevos contenidos audiovisuales para mantenerlo. Me parece una empresa hámster. Y digo una empresa hámster, ¿no? Porque tiene que correr mucho para mantenerse en el mismo sitio, ¿no? Y eso, a veces, no es lo que más me gusta, ¿no? Pero, bueno, todas las que tú has dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Y me encanta Facebook y Amazon, por supuesto, y Apple, que no puedo más que estar enamorado de Apple y de todo lo que hace, ¿no? Voy a decir a nuestros oyentes una cosita tuya. Y es que, Lorenzo, aquí donde lo veis, este es capaz de comprar un ordenador solo porque es bonito, porque lleva la manzana, porque es bonito, es el móvil el que más bonito. O sea, le da igual lo que lleve. Es bonito y le gusta la manzana, el diseño, y ya está. O sea, que eso es lo que ha conseguido Apple. Fijaros la potencia que tiene, ¿no? Realmente, es una broma por un lado, pero por otro lado, es reflejo de lo que le pasa a mucha gente. Claro, eso se llama marketing, se llama diseño, y tiene su fuerza de venta, por supuesto. Y yo prefiero comprar y vivir en cosas bellas y tener cosas bellas que no cosas bellas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si puedo elegir, si puedo elegir. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues hasta aquí este casting strategies hablando de las fans, de lo que vemos y no vemos en las fans. Seguramente no vemos ni la mitad de lo que hay, pero bueno, lo intentamos. Y espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que sirva para reflexionar. No queremos sentar ninguna cátedra absolutamente en nada, ni en esto ni en absolutamente nada. Simplemente reflexionar juntos y pasar un rato divertido hablando de finanzas. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Si os gusta el canal, suscribidos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta aquí Casting Stadio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.